En Michoacán, la tradición del Día de Muertos es una de las más antiguas e importantes, principalmente para los grupos indígenas, ya que consideran que su riqueza simbólica fortalece la identidad de sus pueblos. Sin embargo, con el paso de los años, esta celebración ha perdido protagonismo ante el Halloween o Día de Brujas, situación que autoridades eclesiásticas atañan al uso excesivo de la tecnología y la falta de valores. Por tal motivo, exhortan a los padres de familia a transmitir a las nuevas generaciones el arraigo por la cultura mexicana y no por la de otros países, honrando el recuerdo de los fieles difuntos mediante la colocación de ofrendas en los tradicionales altares de muertos. Y es lo que está sucediendo en el país con ocasión ya de las tecnologías, nos llega la información de costumbres, concretamente cómo se celebra el Halloween, que es una vivencia totalmente extraña a las costumbres y prácticas de nuestro país, concretamente en México. Eso está muy ligado a países con un historial donde crean mucho en brujas, en demonios. En la Cámara, Ángel Plasencio. Para Meganoticias informó José Asencio.